Nuestro próximo panelista es Luis Galeano, es periodista nicaragüense con 24 años de experiencia, fue jefe de investigaciones y jefe de prensa del extinto periódico El Nuevo Diario, es ex corresponsal de FIAP, actualmente director del programa Café con Voz, el cual realiza el exilio acá en Miami desde diciembre del año 2018. Es uno de los 317 nicaragüenses desnacionalizados y confiscados por la dictadura en Nicaragua. Señor Galeano, adelante. Muchas gracias. En agosto del año pasado, la dictadura de Daniel Ortega decidió ponerle el nombre del poeta José Coronel Urtecho a las instalaciones del diario La Prensa, que fue robado por esa dictadura. Irónicamente, en 1973, el mismo poeta José Coronel Urtecho escribió lo siguiente. Para la conciencia del país, cuando la prensa deja de salir es como que no sucediera nada o todo fuera mentira. Comienzo con esto para citar una de las tantas barbaries que el régimen de Ortega y Murillo han hecho en mi país. Se ha citado en más de una ocasión el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la propiedad. Se trata de otro derecho incluido como reacción a las atrocidades del holocausto cuando se confiscaron propiedades de los judíos y otras personas, a menudo para enriquecer a los oficiales nazis. Los judíos europeos fueron despojados del equivalente a billones de dólares en dinero en efectivo, obras de arte, casas, negocios y objetos personales. La solución final de Hitler no solo fue un acto de genocidio, también fue una campaña de robo organizado. Y cito el artículo supra de la Declaración Universal para traer a colación también las declaraciones que el Papa Francisco brindó a Infobae en una extraordinaria entrevista que realizó su director, el colega Daniel Haddad, aquí presente, y que fue publicada el 10 de marzo de este año, en donde el Papa comparó al régimen criminal del vestusto tirano Ortega y su patibularia consorte con los regímenes comunistas y nazis del siglo pasado. Cito, con mucho respeto no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige, es decir, Daniel Ortega. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo. Es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traerlas aquí. Son un tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Cierro la cita del Papa. A lo interno de Nicaragua, los andinistas, los de antes y los de ahora, no han podido contener su deseo delincuencial de atosigarse lo que no les pertenece. Antes de la actual, en mi país se han registrado varias piñatas, a como se le conoce a la alegre repartición de centenares de propiedades y bienes privados entre sandinistas. La primera piñata que se registró con lo que pertenecía al dictador Anastasio Somoza, sus familiares, sus cercanos y todo lo que olía o pareciera oler a los Somozas. Una estirpe que por más de 40 años se instauró en el poder. Y la segunda, entre los meses de febrero y abril de 1990, entre el triunfo de Doña Violeta y la transición de poder. Tales actos punibles le han costado a Nicaragua hasta hoy más de 2.000 millones de dólares de deuda interna. Con la asunción de Doña Violeta al poder, se estableció en la Constitución que las confiscaciones no podían repetirse nunca más. Según el artículo 44 de la Constitución de Nicaragua, en el país se prohíbe la confiscación de bienes y se garantiza el derecho de propiedad de bienes e inmuebles. El mismo Daniel Ortega, cuando suspiraba por volver al poder, el 27 de junio del año 2001, dijo, y cito textualmente, todo aquel que tenga una casa, una finca, una empresa o cualquier propiedad, debe sentirse seguro porque nunca más habrá confiscaciones en Nicaragua. Cierro la cita. Pero obviamente mentía, como lo hacen todos los populistas de su claque. La dictadura de Ortega y Muriba en el poder ha puesto en práctica la piñata 2.0, robándose centenares de propiedades, edificios, cuentas y todo lo que ha podido de organismos no gubernamentales clausurados por órdenes suyas. Más de 3.000, según el colectivo de derechos humanos, Nicaragua nunca más que monitorea la situación del país desde Costa Rica. También ha decidido quedarse con los bienes de por lo menos 18 universidades privadas. Las instalaciones de los grandes medios de comunicación de Nicaragua 100% de noticias, donde yo tenía mi programa antes de que fuera confiscado. El diario confidencial de Carlos Fernando Chamorro y el periódico La Prensa, que cité al inicio de mi alocución. Así como radios canales, conventos y escuelas adscritas a la Iglesia Católica, contra la cual ha emprendido una feroz persecución, desterrando a decenas de sacerdotes y encarcelando a otros, entre ellos el valiente y digno obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. El colmo es que Ortega se terminó robando hasta las instalaciones y sucursales de la Cruz Roja. Pero el robo no ha sido nada más a lo interno. De la rapacidad del tirano y su esperpéntica consorte, no escapó ni siquiera a la OEA, cuyo edificio fue asaltado en abril del 2022. Rosario Murillo señaló que ese bien había sido objeto de declaratoria de utilidad pública para crear un museo de la infamia, en honor a lo que para ella representa ese organismo internacional. También se robó la embajada de China, Taiwán y Managua. El 9 de febrero de este año, los dictadores desterraron a 222 secuestrados políticos a quienes se les despojó de su ciudadanía, contra todo precepto, violentando desde la Declaración Universal hasta la Constitución nicaragüense. Seis días después, le quitó la nacionalidad a 94 nicaragüenses, entre los cuales me incluyo, y nos robó nuestros bienes también. Termino con esto. La propiedad privada en Nicaragua no existe. Solo existe la creencia de la mayoría de los nicaragüenses de que poseen un bien. Un bien que les pertenece. Concepción que cambia una vez que los tiranos ponen sus ojos sobre los mismos. Ortega no es un Robin Hood robando para los pobres. Es un ladrón de toda la vida. El nazismo y el fascismo, amigos, no ha terminado. Pero aquí estamos para enfrentarlo. Gracias.